Segurde disputará una de las pruebas más duras del trofeo Víctor Cabedo 2023. La localidad de la Alto Palancia disputará el tradicional trofeo Entrada de Toros y Caballos el domingo 5 de marzo. Se trata de una prueba que alcanza su 35ª edición y completará un gran fin de semana de ciclismo tras el trofeo Castillo de Onda la jornada anterior. El club ciclista Alto Palancia se encargará de organizar una de las pruebas más exigentes del trofeo Víctor Cabedo. Se trata de un recorrido de 94,6 kilómetros que comparte la parte inicial y final, en el que además de afrontar tres subidas puntuables habrán dos más en la zona decisiva, una de ellas en la propia localidad de Segurde para decidir al vencedor de la carrera. Serán las ascensiones al puerto de Matet, kilómetro 13, Alto de Torás, kilómetro 42,8, Alto de Teresa, kilómetro 56,6, las que se encargarán de seleccionar al pelotón principal y poner a prueba al líder del trofeo Víctor Cabedo. Las metas volantes de Viver, kilómetro 31,5 y Matet, kilómetro 78,5 y el sprint especial de Véjiz, kilómetro 46,3, animarán la prueba para recompensar a los más valientes en los intentos de escapada. Sin duda un escenario ideal para descubrir a los mejores escaladores de la categoría en esa parte inicial de la temporada y una oportunidad de abrir diferencias para buscar el mayor del líder del trofeo Víctor Cabedo, al que aún le restarán dos pruebas en las localidades de Yucena del Cid y Cáliz.